EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A EDUCACIÓN MAITÉI ZAMBIÁY MICHIACHE COJAYO PORO ENBUEBAE YOVANA Hola niños y niñas de sexto de primaria, yo soy la maestra Yovana y hoy estaremos aprendiendo los microorganismos que causan enfermedades Bueno, para iniciar queridos estudiantes, vamos a recordar un poco la clase anterior Los microorganismos son seres vivos Estos microorganismos pueden alimentarse Reproducirse Ahora, la clase anterior hemos diferenciado los microorganismos perjudiciales y los microorganismos beneficiosos Los microorganismos perjudiciales también es conocido como microorganismos patógenos Estos microorganismos causan mucho daño a las personas y causan muchas enfermedades Ahora, para observar a estos microorganismos necesitamos diferentes instrumentos como son los microscopios Porque los microorganismos Porque los microorganismos son muy pequeños y no los podemos ver a simple vista Aquí tenemos un microscopio Simple, que consta de un solo lente Que ustedes ya lo conocen como la lupa Luego tenemos aquí un microscopio compuesto ¿Por qué es compuesto? Porque consta de muchos lentes Y un microscopio compuesto tiene que tener mínimo dos lentes Con este microscopio compuesto podemos observar bacterias, protozoos, hongos Pero, los virus no se pueden observar con este microscopio Los virus son tan pequeños, son más pequeños que las bacterias Y necesitamos otro tipo de microscopio Se necesita un microscopio electrónico ¡Qué interesante niños! Ahora les voy a mostrar un poco cómo es el proceso para poder observar un microorganismo Aquí tenemos un pequeño vidrio donde está manchado Ahí ven de color violeta Primeramente aquí hay unas sustancias que se le echa y tiñe Por ejemplo, podemos echar un poquito de yogur para ver las bacterias Y luego echamos este tinte y lo ponemos de este lugar Al microscopio Y observamos Esa es la manera, digamos, de observar un microorganismo En un microscopio compuesto Bueno, queridos estudiantes Con estos conocimientos previos Ahora vamos a conocer un poco más de los microorganismos patógenos ¿Por qué causan enfermedades los microorganismos? Los microorganismos causan enfermedades cuando necesitan de otro ser vivo Para vivir y reproducirse Por ejemplo, nuestro cuerpo puede ser utilizado por el microorganismo Para obtener alimento, crecer y reproducirse En este proceso, el microorganismo, que es patógeno Nos causa daño al infectarnos Tipos de microorganismos causantes de enfermedades Tipos de microorganismos causantes de enfermedades Tipos de microorganismos causantes de enfermedades Como son los hongos, los virus, las bacterias, los protozoos Bueno, mis queridos estudiantes Vamos a identificar microorganismos prokaryotas y eucariotas Los microorganismos prokaryotas son las bacterias, virus Estos microorganismos no tienen un núcleo definido Pero dentro de ella está inmersa la información genética que es el ADN Los microorganismos eucariotas son los hongos protozoos Estos tienen un núcleo definido En el cual se encuentra la información genética que es el ADN Los hongos también son causantes de muchas enfermedades Estos microorganismos poseen un núcleo, como ya lo saben ustedes Donde está su ADN Sin embargo, cuando invaden un alimento Podemos verlo en forma de moho Por ejemplo, el moho del pan O de alguna fruta podrida Los hongos pueden causar enfermedades De la piel como la tiña Pie de atleta O infección de las uñas Las bacterias no tienen un núcleo Por lo que se les llama microorganismos prokaryotas La mayor parte de las especies de bacterias no son patógenas Ellas viven normalmente en muchos lugares Y en muchas partes de nuestro cuerpo Como la piel En los intestinos Su presencia permite mantener nuestra salud Ahora les voy a mencionar Las infecciones que también puede provocar estas bacterias Entre las infecciones más comunes causadas por bacterias Están las espinillas, las caries y la diarrea Las espinillas o acné son poros de nuestra piel colonizadas Por bacterias que provocan una pequeña infección Que resulta en un grano que puede llegar a ser bastante doloroso Cuando en nuestros dientes quedan restos de comida Las bacterias que viven naturalmente en la boca Se alimentan de ella Y producen daño en los dientes Este daño se denomina caries La diarrea También puede ser causada por bacterias En este caso las bacterias son ingeridas Desde alimentos o agua contaminada Y producen dolor estomacal y diarrea Estos son solo algunos ejemplos de enfermedades causadas por bacterias Además de ellos Existen enfermedades mucho más graves Que pueden afectar a muchos órganos Los virus son microorganismos Que necesitan entrar en una célula para poder reproducirse La célula que es infectada con un virus Se dedica ahora a producir todos los componentes que forman un virus La célula infectada produce entonces muchos nuevos virus Que luego abandonarán la célula Rompiéndola y matándola Para diseminarse en el cuerpo de la persona Contagiada Infectando a más células Los virus provocan muchas enfermedades Como la influenza La hepatitis El sida La rabia Y la gripe común Y el coronavirus O la enfermedad del COVID-19 La influencia es una enfermedad muy contagiosa Y si no se la trata Puede causar la muerte La hepatitis Esa es una enfermedad que afecta al hígado El hígado se empieza a inflamar El sida Es una enfermedad que ataca a la inmunidad de las personas Dejándolas desprotegidas La rabia es otro virus muy peligroso Por eso mis queridos estudiantes Deben de vacunar a sus mascotas Para no contagiarnos de este virus Que es la rabia Los protozoos son microorganismos Que se encuentran en charcos, aguas estancadas, sillos Estos microorganismos Tienen cilios, flagelos El cual les permite desplazarse por el agua Estos microorganismos provocan enfermedades como la malaria Chagas La enfermedad del Chagas Es una enfermedad causada por un protozoo llamado tripanosoma Este protozoo infecta a un insecto conocido como la vinchuca La vinchuca es un insecto que se alimenta de sangre Y puede encontrarse en casas, gallineros y corrales Cuando la vinchuca pica a un ser humano El tripanosoma es transmitido y produce la enfermedad La malaria es una enfermedad producida por un protozoo llamado plasmodium El plasmodium infecta a un tipo de mosquito muy común en África Cuando el ser humano es picado por ese mosquito infectado Este transmite el plasmodium y se produce la enfermedad Mis queridos estudiantes Después de conocer a los microorganismos patógenos Que causan tantas enfermedades ¿Cómo podemos evitar a estos microorganismos patógenos? Piensen niños ¿Cómo? Sencillo Debemos aplicar en nuestro diario vivir La norma del aseo personal y la limpieza Y la alimentación saludable Como ustedes ya saben Lavarse las manos, los dientes Bañarse, lavar los alimentos Y evitar de consumir alimentos contaminados Un ejemplo, queridos estudiantes En la cocina Cuando ustedes estén cocinando O la mamá esté cocinando Preparas la comida Cortas la carne del pollo Pones el pollo en la olla Luego Tienes que Digamos Quieres comer una ensalada Y utilizas el mismo cuchillo Que Has cortado el pollo Y eso no debe ocurrir Porque lo estás contaminando Tienes que utilizar otro cuchillo O lavarlo muy bien Para Preparar La ensalada Entonces Hay que evitar Que se mezclen los utensilios Para preparar los alimentos Muy bien Queridos estudiantes Espero que este tema Haya sido de su agrado Y nos vemos La siguiente clase Donde estaremos aprendiendo Muchas otras cosas más Como ya les había mencionado Que las ciencias naturales Es un mundo muy amplio Y hoy estamos aprendiendo Otro poquito más Bueno Nos vemos La siguiente clase Chao niños Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación